Dicen que el Banco Central Europeo ya ha anunciado el rescate de España. Ahora solo queda por saber cuánto llegarán los recortes. Don Roberto, ya nos han intervenido directamente, nadie se ha enterado en este país, porque aquí no se ha enterado prácticamente nadie, y ya se ha dicho que tarde o temprano tendrá que empezar Sánchez a hacer los recortes. ¿Sánchez va a hacer recortes o antes de eso se revelará contra el injusto Banco Central Europeo? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. De momento, el que nos hayan rescatado no nos ha rescatado nadie. De momento, la corrupta Van der Leyen y lo que es la administración de Bruselas, que es la administración más corrupta del mundo civilizado y sin civilizar, siguen echando gasolina al fuego. Pero yo lo que vayan a hacer, porque dices que ya nos han rescatado, bueno, de momento nos siguen comprando la deuda. Por lo tanto, nos siguen permitiendo despilfarrar. Ayer acaba de decir, después del desastre de Andalucía, que el gobierno se ha gastado 10.000 millones de euros en subvenciones al consumo, de diversos tipos, la gasolina, lo que sea. 10.000 millones. Eso significa que España, en vez de tener un déficit de 80.000 millones nuevo, este año lo va a tener de 90.000. ¿De dónde va a sacar el dinero? Pero mire, yo me voy a centrar en España y en las cifras de España, que son las que sí son seguras. Primero tengo que empezar diciendo que, bueno, esta mentirosa con patas que es Nadia Calviño, aseguraba hasta no hace mucho tiempo que 2022 iba a ser el año de la recuperación y que íbamos a crecer al 7%. Ahora ya vamos a crecer al 4 y poco por ciento. Pero es que lo que está ocurriendo es que toda una serie de índices están cayendo vertiginosamente. Y estoy hablando, con qué peto, del mes de mayo y del mes de junio. Del mes de junio. Del mes de junio, España está prácticamente en este momento en una situación de estancamiento, es decir, de crecimiento cero. ¿Por qué digo esto? Pues miren ustedes, los PMIs, que son unos índices adelantados de lo que va a ocurrir, en Francia y Alemania están ya muy cerca, tanto el PMI de servicios como el PMI de manufactureros, en 50, que es el momento en que ya no se crece. Han pegado bajón desde el primero de mes hasta el día de hoy, perdón, el día de jueves pasado, que se publicaron tremendo, tanto Francia como Alemania. España, si tiene una caída, y todo indica que va a tener una caída muy similar, o peor incluso que estos, es que prácticamente estamos en una situación de estancamiento, que tal vez se salve por el sector servicios durante el mes de julio y el mes de agosto.